Si hubieras sido ciego ya me habría perdonado Haberme fijado en ti es lo peor que me ha pasado Con los años que he vivido y tanto que he vagado El volverme a equivocar fue mi error, es mi pecado La belleza de su cuerpo no refleja su interior Si por fuera eres buena por dentro está lo peor De milagros sigo vivo, de las garras de tu amor Y también de los colmillos y el veneno que dejó Esa mujer es un peligro, toda la población Tiene pacto con cupido, en cada flecha hay comisión Yo tardé convencido que los dichos son verdad Vale más ser prevenidos que tener que lamentar De milagros sigo vivo, de las garras de tu amor Y también de los colmillos y el veneno que dejó Esa mujer es un peligro, toda la población Tiene pacto con cupido, en cada flecha hay comisión Tiene pacto con cupido, en cada flecha hay comisión Tiene pacto con cupido, en cada flecha hay comisión Tiene pacto con cupido, en cada flecha hay comisión Tiene pacto con cupido, en cada flecha hay comisión